Música Mira la tradición, mira Mira, agarra uno Si Es tradición esto Si, muchas gracias Muchas gracias Unirnos ahí Si, gracias No, esta bien Esta es cortesía de aquí, de la comunidad Espérame Estas están destapadas Estas están destapadas Mira, muchas gracias Gracias Esta es la gente buena de Chilchota Muy buena onda Muy condescendientes Muy amigables Le invitan a uno A su fiesta Llegamos Llegamos en un día de fiesta Aquí en Chilchota Vamos a esperarnos Esto es Michoacán Y mucho más Hay una fiesta Que es la fiesta del niño Se levanta el niño Es una fiesta de todo el pueblo Si Mañana Vienen Se coza esto Al rato Si A las 4 o 5 de la tarde Vamos a estar aquí Con la gente lavando el listamal aquí Se lava en el río Si La fiesta pues empieza hoy Nos vamos a venir con lavanda desde la casa A llegar aquí a lavar el listamal Y Y aquí lo llevamos a que lo mueran a una Este Toquillería Es la tradición del pueblo Que es muy bonita Ay que bonita Mire Pues son muchos Muchos kilos ¿Verdad? Son Un montón Si Rafa Cada costazo 40 kilos ¿Cuántos son de maíz? 50 Ah Mira Son más de 500 kilos Más de 500 kilos Son 600 kilos Son 600 kilos Son 600 kilos Son 600 kilos Deventelo Acá de este se ve o está Aquí ya estoy viendo Como quiera De acá Porque aquí estamos Camelúpeca Una coladita Si Si ¿Dónde vienen? ¿De Morelia? No 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 ¡Gracias! 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 para llevar a casa, amigos porque de esta agua no se da donde quiera nada más aquí en la fuente, en el manantial, de Chichota nos va a servir para unos días pura agua de manantial y colora, insabora como debe ser una agua pura, al 100% de las tierras michoacanas, amigos es una frescura es una chulada chequen ustedes, ahí están lavando también al fondo ahí está lavando allá, buenas tardes ¿qué hago? esto está lavando, verdad? ¿seguido lavan aquí ustedes? ¿sí? cuando necesitan ¿sí? que bien, oiga de Morelia venimos, oiga venimos a ver la fiesta de ustedes muy bonita empieza hoy, ¿verdad? hoy y mañana ¿hoy van a traer al Niño Dios? ¿sí, verdad? pero ahora no es todo cancelaron muchas cosas, ¿verdad? por la pandemia sí bueno, como quiera a disfrutar este bonito lugar gracias tienen sus sus bancas para sentarse a gusto aquí se lava siempre ahí abajo ahí están los tamales ¡Gracias! Esta es la limpia de maíz. ¿Para qué son las tinas? ¿Para el maíz? Para sacar el maíz. Esta es la fiesta de Chichotra, amigos. Van a empezar a lavar el maíz en Nistamán. Ahí ven. Para cerrirlos. Gracias. ¡Gracias! 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 No acabamos de entrar . ¿Cómo está llegando la gente al hotel? ¿Cómo? ¿Cómo está llegando la gente al hotel? ¿Oh sí? ¿Sí? Va a estar lleno más a ver. ¿No? El hotel ohm. El hotel ohm. y los amigos de tu estante de flores y las flores y las banderas de los primores y las banderas de las banderas de las banderas de los primores ¡Ya! ¡Gracias! 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 Tenemos un video cada semana relacionado a Michoacán, a los michoacanos, costumbres y nuestros bellos pueblos. Muchas gracias. Mi nombre es Tejere López.